Como celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue ayer, la Biblioteca Central José María Artero ha recibido a los niños y niñas de la Asociación Asalcido, con un taller de cuentacuentos infantiles llamado La Sopera y el Cazo. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asistido a este acto y ha aludido al compromiso del Ayuntamiento de Almería con la inclusión social y a su empeño de adaptar los espacios públicos de la ciudad a personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, la Biblioteca Central. Con ello, avanzamos en lograr una inclusión real y efectiva también con la dotación y adecuación de los espacios públicos a las personas con discapacidad. En este caso, con una biblioteca que es un ejemplo de inclusión y entorno normalizado. Desde el Área de Cultura preparamos con mimo la programación de la biblioteca con talleres, como con este cuentacuentos tan especial que vais a disfrutar ahora, con Escenalia, La Sopera y el Cazo. La biblioteca ha decorado sus instalaciones para entretener y divertir a los usuarios de Asalcido. Ilusión y risas es lo que han vivido con un cuento que narra aventuras con hadas, reyes y príncipes destinados a entenderse.